Gobierno de López Obrador abrirá debate para despenalizar drogas en México. El ganador de los comicios del pasado domingo, tomará posesión como presidente de México el 1º de diciembre de este año, para un periodo de seis años que concluirá el 30 de noviembre del 2024. La futura ministra de Gobernación Interior de México en el próximo gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que el presidente electo le ha dado, carta abierta, para abrir el debate sobre la despenalización de las drogas, sobre la despenalización de la droga. Ahora me dijo textual, carta abierta, lo que sea necesario para pacificar este país, abramos el debate, dijo Olga Sánchez Cordero, una ex magistrada de la Suprema Corte de México, quien fue propuesta por López Obrador para su gabinete durante la campaña. La iniciativa, que fue aplaudida por los asistentes a un foro universitario presidido por Sánchez Cordero, deberá marchar en paralelo con un proyecto de ley para implementar mecanismos de justicia transicional en México. Incluyendo una polémica ley de amnistía para algunos delitos, señaló, lea también, presidente Alvarado inspeccionó zonas afectadas por lluvias en Costa Rica, otras propuestas incluidas serán la reducción de penas. Para delincuentes que cooperen en el esclarecimiento de crímenes, el establecimiento de comisiones de investigación y comisiones de la verdad, así como un plan nacional de reparación integral de víctimas, un sistema de justicia transicional para México es posible, es urgente, para las víctimas de la violencia pero también para toda la sociedad mexicana, agregó la ex magistrada de 71 años. En tal sentido, Sánchez Cordero sostuvo que la justicia debe trascender la verdad jurídica y, buscar una verdad más amplia, que permita avanzar a la sociedad hacia la paz y la reconciliación, al tiempo que rechazó que se reduzca la reparación de víctimas a la indemnización económica, debemos apostar por las garantías de satisfacción y no repetición, de los crímenes, subrayó, México sufre una incesante ola de violencia que inició a finales de 2006 cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.